Al menos mil parejas michoacanas contrajeron opcias este 14 de febrero en todo el estado, tras la convocatoria del registro civil, quien realizó trámites para matrimonios de forma gratuita. Y pues gracias a una prima que supimos de estos matrimonios colectivos y pues le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y pues me dijo que sí. Alejandra Sánchez y Denise Neri, tras tres años de relación, decidieron formalizar y unirse legalmente en matrimonio. Pues de hecho nosotros ya tenemos una familia con dos niños incorporados y pues sí, ya somos como quien dice, una familia feliz y pues no le podemos pedir nada a Dios más que estar juntos siempre. La pareja aseguró que hicieron sellar su relación con el matrimonio porque ya son una familia feliz. Además aseguran que este tipo de convocatorias ayudan para unir a las parejas igualitarias. De hecho nosotros nos íbamos a ir a casar a Guadalajara por lo mismo de que aquí todavía no se aprobaba. Entonces cuando nos enteramos que ya se podía aquí, pues decidimos mejor casarnos aquí. En Elia ya hay matrimonios igualitarios y que se animen porque es algo muy bonito. Que te acepten y que te vean como cualquier otra pareja. Los recién casados festejaron al ritmo del mariachi, además de celebrar su unión civil con pastel para ellos y sus familiares. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.